Hola, bienvenidos a este vídeo de introducción a vSphere y al datacenter definido por software. Soy Marco Orbalán, fundador ISEO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de VMware, ciberseguridad, Cisco y Azure. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son primero disponer de un PC, necesitamos tener conexión a internet y necesitamos disponer o crearnos de una cuenta gratuita de VMware HandsOnLab. Cuando nos creamos una cuenta de VMware HandsOnLab tenemos acceso de forma gratuita a una plataforma que nos va a permitir poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el curso. El índice que vamos a tratar cubre los siguientes puntos. Empezaremos por hacer una descripción general de lo que es vSphere y de lo que es una máquina virtual. Explicaremos cuáles son los beneficios que obtenemos por trabajar con máquinas virtuales en relación con trabajar con máquinas físicas. Hablaremos de los diferentes tipos de virtualización que nosotros podremos tener. Hablaremos de las diferentes interfaces de usuario a través de las cuales nosotros podemos trabajar con vSphere. Hablaremos de lo que es VMware Skillline y de todas las familias de productos que tenemos dentro de esta tecnología. Los objetivos que nosotros queremos cubrir en este curso son los siguientes. Primero hablaremos de cuál es el rol que tiene el hipervisor SXI en nuestro entorno de virtualización. El hipervisor es uno de los componentes más importantes que tenemos dentro de nuestra infraestructura de virtualización. Por tanto, tendremos que entender muy bien cuál es el rol que tiene, cuáles son los componentes fundamentales que tenemos dentro de vSphere. ¿Cuándo y dónde vamos a utilizar vSphere en nuestro nuevo centro de datos? Nosotros vamos a tener una remodelación completa del centro de datos. Vamos a pasar de tener centros de datos o datacenters físicos a pasar de datacenters completamente virtualizados, lo que llamamos el datacenter definido por software. Por tanto, vamos a tener que ver cómo encaja el uso de vSphere en nuestro nuevo centro de datos definido por software. Y el último objetivo será entender muy bien cuáles son los diferentes clientes que tenemos, cuáles son las características que tiene cada uno de estos clientes que vamos a poder utilizar para administrar y para gestionar entornos de vSphere. Hasta aquí este vídeo sobre Winware. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Winware, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar.